hola hola chicas como están bienvenidas sean una vez más a este su canal hoy les traigo un diseñito chicas muy bonito en tonos blancos transparentes como pueden ver en el título es un diseño pues para novia y pues ya saben los colores de novia pues es este tradicionalmente en blanco y se puede combinar pues ya sea dorado o plateado pero lo he visto más con plateado entonces pues quise agregarle aquí a esta unita un poco de esa mezcla que yo hice chicas tengo un vídeo de cómo hice esta mezcla y la quise combinar con este acrílico blanco de amea secret no me gustó mucho el resultado aquí en esta uña ya que el acrílico blanco se me secó muy rápido y no lo pude moldear con tiempo entonces sí como que allí en la punta en la perdón en la parte de la cutícula si se ve como un poquito boludo entonces le tuve que limar y tuve que corregir ahí pero así es como quedó aquí esta uña vamos a estar utilizando solamente pues tonos blancos y pues algunas transparencias en el resto de las uñas aquí estoy utilizando mi mezcla una mezcla que yo hice es como una mezcla en color capuchino que la verdad a mí me encantó me gustó muchísimo espero muy pronto hacerle un diseño con este pues con esta mezcla y como pueden ver aquí chicas estoy aplicando este acrílico en lo que es en la parte de la cutícula porque ahí voy a estar haciendo unos cortes con esta navajita que ya la vieron en mi vídeo pasado voy a estar haciendo aquí el efecto navaja solamente en esta uña como pueden ver aquí ya que el acrílico este queda opaco entonces ya procedo a hacer los cortes a la uña ay disculpen que me salí de enfoque y ya chicas pues si al momento de hacer los cortes ven que el acrílico pues se le secó demasiado y no quedó pues muy derechita lo que es la línea pues solamente le pasamos un poquito la lima para que así las líneas quieren mucho más parejitas y pues un trabajo mucho más bonito como pueden ver aquí entonces aquí en esta uña chicas voy a poner este encaje blanco que me gustó mucho y quise tratarlo como pueden ver aquí estoy aplicando pegamento en toda la uña y así de esta manera lo aplico lo que yo hago para no pegar mis dedos chicas al momento de presionar ahí pues utilizo este pedacito de plástico y presionamos hasta que quede bien pegado entonces ya nada más cortamos los excesos y pues si queda ahí uno que otro pues vamos a limar y a corregir con nuestra lima aquí ya que este acrílico secó chicas voy a estar combinando con este acrílico blanco y también voy a estar haciendo unos cortes en el acrílico blanco como pueden ver aquí pues ya mi acrílico blanco secó ahora si procedo a hacer los cortes como pueden ver ahí estoy tratando de que quede lo más parejita que se pueda antes de que seque lo suficiente y se ponga muy duro entonces pues ya cuando quede así pues ya solamente pasamos la lima pero trato de que con la navajita quede lo más parejito que pueda bueno chicas ya puse este más encaje en el resto de las uñas y aquí pues puse un pedacito en la punta aquí ya nada más procedo a encapsular aquí les muestro un poquito como encapsule con tres perlas ¡Gracias! ¡Gracias! bueno chicas aquí voy a estar haciendo pues como un tipo acolchonado estoy tratando de practicar un poco más la verdad que me ha estado gustando mucho este efecto y ahorita lo traté solamente aquí yo vi una imagen en Instagram de unos cortes en una uña muy bonito por cierto y pues yo lo quise intentar yo le puse pues mi toque pero la verdad que me ha estado gustando mucho entonces pues lo quise practicar y aquí ustedes van a ver como es que yo lo realicé y pues aquí ya le doy dos pasadas para que queden mucho más remarcados los cortes en la cámara no se aprecia mucho como debe de ser chicas porque pues la luz es muy blanca entonces no se distingue mucho pero ahí ustedes van a apreciar un poquito como quedaron los cortes y pues hay que intentar cosas diferentes chicas tengo muchos planes vamos a ver que pasa más adelante pero pues si tengo muchos planes quiero trabajar un poquito más quiero traerles este diseños pues con más creatividad y pues bueno chicas aquí ya es todo las voy a dejar aquí ya con el video ya solamente paso a aplicar los cristales y pues dejo que el video se explique solo espero que les haya gustado este diseño si tienen algún comentario o sugerencia déjenmelo saber yo les contestaré muchas gracias a todas por acompañarme una vez más recuerden suscribirse dejarme un comentario darle like y si les gustó pueden compartirlo muchas gracias y nos vemos a la próxima chicas cuídense mucho bye y si les gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!